Todos piden, no te olvides de nosotros. ¿Saben por qué lo piden? Porque hace cuatro años que vienen olvidándose de ellos. Hace cuatro años que por imperio de estas políticas fueron quedando al margen, abandonados, olvidados. Entonces, como creo yo, que los argentinos queremos cambiar. No queremos seguir viviendo este estado de cosas. Nosotros somos los que vamos a poner a la Argentina de pie. Nosotros somos los que realmente atendemos y abrazamos a esa gente que se nos cuelga del cuello y nos dice, no te olvides de nosotros. Somos la Argentina. Vamos a levantarnos otra vez. Alberto y Cristina, Argentina de pie.